Estamos con Yajaira Plasencia, a los estudios de 24 horas, edición del mediodía. Felicitaciones primero que todo y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, saludar a toda la gente que nos está viendo ahorita. Quiero mandar un saludo muy especial para mis papás que me están viendo, a mi abuelita Rosa que se va a recuperar muy pronto. Tenemos un super beso, abuelita hermosa. Un abrazo, me sumo a tu saludo. Yajaira, me imagino que emocionada, con orgullo de esta gran nominación de los premios Lo Nuestro, porque además estás compitiendo con artistas de primer nivel como Mara Anthony y Romeo Santos. De verdad que me tomó de sorpresa esta nominación, pero es una bendición. Empiezo el año de la mejor manera y de verdad agradecida con toda la gente que siempre me sigue, a los Yajalovers. Quiero por favor invitar a toda la gente que puede entrar a www.premioslonuestro.com, entrar a la categoría tropical, ahí sale la cantante y votar, porque las votaciones te cuento que son hasta el 5 de febrero, así que ese premio puede ser para Perú. Por supuesto, además que vas a ser la única representante femenina del Perú, la única mujer que compite en esta categoría, y ojo, con artistas de renombre, como ya indicábamos, cuéntame la responsabilidad, la emoción, y en qué momento te sorprendieron con esta nominación. Sí, justo te estaba comentando, estaba ahí en mi cuarto, en mi habitación, y los Yajalovers me avisaron de esa nominación. Entonces, como yo no sabía si era verdad o no, le pregunté a Sergio, y me dijo que sí, que esa era la página oficial, y estábamos nominados, y me dijo que era un logro, ya estar ahí en una terna tan importante con artistas de nombre internacional y mundial, ¿no? Por supuesto que sí. Cuéntanos más de los premios, lo nuestro, porque ya has acudido en otra oportunidad, te vimos muy guapa con un vestido que no dejó a nadie indiferente, pero en esta oportunidad vas a estar como parte de las personas que pueden ganar este reconocimiento, la responsabilidad es otra, y me imagino que ya estás preparando, además de tu show, tu vestido. Bueno, sí, la verdad que los premios son este 23 de febrero en la ciudad de Miami, ya estoy organizando todo para ver con qué tonto voy a salir, con qué outfit. Tengo dos diseñadores aquí en Perú y uno ahí en Miami, así que estamos eligiendo con mi equipo a ver qué nos ponemos, ¿no? Para lucir radiantes y que vean que los peruanos tenemos un súper look. Y un súper glamour, te veo. Por supuesto. Y además de eso, el talento, Yajaila, porque sabemos que a veces en nuestras sociedades hay mucha crítica en contra de las mujeres exitosas, luchadoras, que salen adelante porque en vez de alegrarse por los logros, la gente empieza a comentar, bueno, tal vez no es la persona más idónea. ¿Tú cómo manejas eso y cómo eso te motiva a ser mejor? Mira, te digo la verdad, yo creo que es un consejo para todos los chicos, los jóvenes que quieren ser artistas en un futuro. Entrar a este mundo es súper complicado. Creo que esta carrera es de valientes. Hay que tener mucha fuerza mental para poder seguir adelante y seguir de frente a tus logros, a lo que tú quieres lograr, a tus metas, a tus objetivos. Yo ya creo que tengo casi cuatro años en este medio y vengo llevándolo de la mejor manera, por decirlo así, ¿no? Y creo que es lo más importante. Aparte, me llevo siempre los buenos comentarios de mi club de fans. Y los comentarios negativos, acepto uno que otro, pero siempre es bueno... Medirlo. Sí, medirlo, ¿no? Las redes sociales a veces son un poco crueles. Es verdad, pero hay que rodearse de las personas que te quieren y de los mensajes constructivos, pero que efectivamente te ayudan a ser mejor. La mejor persona. Y apoyarnos como mujeres, ¿no? También que es tan importante. Brindarnos ese respeto. Ahora cuéntame también sobre tu música, ¿por qué vas a brillar en estos premios? ¿Tienes una propuesta diferente? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, como lo dije, los premios son el 23 de febrero. Yo voy a estar en la mesa de los nominados. Estoy pensando viajar el 20 ya para ver qué me voy a poner. Esta vez, estuviéndo como nominada, no voy a cantar. Ojalá próximamente se pueda, el otro año se pueda dar. Así como canté premio Juventud y representar a mi país más que todo, porque me encantaría que no sea yo la única nominada, sino que vengan muchos más de aquí del Perú, porque hay mucho, hay mucho, hay mucho talento, ¿no? Y los productores están mirando ya para el Perú. Ahí está el caso de Sergio, ¿no? Que está firmando nuevos artistas. Y es lo importante, que vengan más productores, que vengan más gente que dé a apostar por el talento del Perú, que es lo primorreal, ¿no? Tú estás en la categoría salsa en estos premios. Sí, tropical. Tropical que abarca todo lo que es cumbia, bachata, salsa, etc. Cuéntame, bueno, vas a estar ahí muy cerquita de Marantoni, de Romeo Santos, ya los conoces. ¿Qué impresión tienes? Porque me imagino que estar al lado de estrellas de ese nivel. Sí, de verdad que emociona. Emociona muchísimo. Son artistas que yo admiro desde siempre. Imagínate, Romeo Santos, Prince Royce, que tuve la oportunidad de poder conocerlo en el estudio junto a Sergio en Miami. ¿Y qué tal es? Espectacular, es súper humilde, súper sencillo, buena onda. Se casó de nuevo por cuarta vez. Y se casó, qué lindo, me encanta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y te dio alguna recomendación para mejorar en tu carrera artística? Sí, la verdad que sí. Me dijo que no pare hasta lograr lo que yo deseo como artista, como persona también, que es súper importante. Que siga adelante, que no escuche las críticas. Y eso es lo que tiene que hacer un artista en este medio. Si tú no puedes aguantar esa presión, no estás listo del todo. Uno tiene que aguantar porque es parte de él, es parte de él. Y a Jaira le pasa a los artistas y a los profesionales que están expuestos también a que las personas comenten sobre su trabajo. Lo importante es ser humilde. Tú has demostrado que has seguido constante, responsable y que esto tiene trabajo, porque no es fácil. Hay mucho trabajo detrás. Si me permites, también quiero agradecerle a mi equipo de trabajo que siempre está ahí también, apoyándome. A mis papás, que son mi motor y motivo, que siempre están ahí también, jalándome las orejas, cualquier cosijita, pórtate bien. Bueno, en realidad a los yajalobers que justo ahorita salí de una radio y están esperándome afuera. Hay mucha gente que me sigue, a la gente que me debo realmente y necesito lograr mis metas porque me debo a ellos. Por supuesto que sí. Yajaira, recordar dónde podemos votar para apoyar. Sí, bueno, nuevamente lo digo, www.premiolonuestro.com, entran a la categoría tropical y ahí está la cantante. Así que, Perú, a unirnos para que este premio venga aquí, que es lo que sueño de verdad. Me sumo, te va a ir súper bien. Ay, muchas gracias. Éxito, voten por Yajaira y vamos a escuchar tu música porque queremos ponernos a tono. Ay, gracias. Éxito, más adelante. Muchísimas gracias. Gracias.